Y ahora oye, ¡ojo de la bala! Voy a brindar por ti, aquí en mi ciudad, pensando como te daño Sin agotarme más, el fuego del dolor me hicieron tanto daño Voy a brindar por ti, sin agotarme más, lo mucho que sufría Me cubro hasta noches, que el culo tienes tú, y me daño a tu río Me cubro hasta el río, lo malo es mi vida Me cubro hasta el río, me lloro a tu amor Me cubro hasta el río, me lloro a tu río Me cubro hasta el río, lo malo es mi vida Y que compadre